Muy buenas tardes de España, muy buenos días si nos estás escuchando desde México. Os doy la bienvenida a Caminando hacia tu ser, el espacio donde cada miércoles hablamos de desarrollo personal, espiritualidad, salud, actualidad, en fin, como sabéis, un montón de temas. Y todo ello, como os digo, cada semana bajo la misión del ser humano como un ser multidimensional, porque no solamente somos un cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo emocional, mental, energético. Y bueno, pues sí, somos un ser multidimensional. Vamos a dar comienzo al programa de hoy. Vamos a hablar sobre las creencias, un asunto imprescindible si decidimos hacer un trabajo interior con nosotros mismos, porque revisar las creencias y sobre todo las limitantes es tema básico y fundamental. Para hablar sobre esto, hoy me acompaña María Ángeles Cámara. Muy buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas tardes, Ana. Gracias por invitarme a este programa. Y bueno, mando un abrazo muy cariñoso principalmente a México, ya que estamos con ellos en este momento. Y como no, pues al resto de teleoyentes, porque ahora ya estamos en un plano, como te dices, multidimensional. Y espero que sea constructiva esta entrevista, esta charla. Seguro que sí. Bueno, antes de comenzar voy a presentar a María Ángeles. Ella está formada en Bioneuroemoción, Biodescodificación, Estudio del Transgeneracional y Proyecto Sentido Gestacional, Nueva Medicina Germánica, Hipnosis y Regresiones, Teta Healing, Registros Acásicos, Flores de Bats, además de las sesiones y talleres que ofrece presencialmente y online. Y dos días por semana imparte la práctica de yoga online. Así que si estáis interesados, os digo su página web que es www.volviendonacer.es Sus redes sociales son en Instagram, está como Volviendo a Nacer Bio. En Facebook, Volviendo a Nacer Psicobio y Emocional Madrid. Y su WhatsApp, que todos estos datos, punto con WhatsApp, lo pondremos luego en los comentarios, ¿vale? También para que, bueno, lo tengas ahí más a mano y si queréis contactar con ella. Bueno, así que nada, María Ángeles, vamos a comenzar, si te parece. Vamos a comenzar. Venga. Bueno, el programa se titula Creencias, así que lo primero yo creo que es una creencia, ¿no? Para mí lo más fundamental es hacerlo sencillo, que llegue a las personas y que puedan identificarlas. Vamos a ver a lo largo de este programa para que pueda ser así. La creencia se podría resumir en un pensamiento, un pensamiento que se aloja en nuestro subconsciente, que toma el poder de mandato e incluso yo me atrevería a decir de sentencia autocumplida. Desde las creencias que cada uno de nosotros tenemos, vamos construyendo nuestra vida, vamos haciendo que nuestra vida sea de una determinada manera, que sea fácil de llevarla a cabo, como estábamos hablando en un principio. O totalmente lo contrario, encontrarnos con obstáculos, sobre todo en aquello que queremos emprender. Las creencias y el poder que tienen en nosotros hacen que tomemos una serie de decisiones que no siempre son las correctas, pero sí las adecuadas, porque al final no existen los errores, sino el aprendizaje con cada decisión que vamos tomando. Y desde las creencias hacemos nuestro comportamiento, desde ahí juzgamos, hacemos un juicio hacia las personas de nuestro entorno, hacia las personas que conocemos, sin darnos cuenta que ni esas personas ni las situaciones que estamos viviendo tienen un peso de ser mejor o peor, sino que es nuestra mirada sustentada en esas creencias, sino que es nuestra mirada sustentada en esas creencias, las que nos da o nos faculta para emitir esos juicios, que en ningún caso son reales. Siempre vamos a estar frente a nosotros mismos, en base a los pensamientos que tenemos, en base a las creencias, vamos a encontrarnos con personas en las cuales vamos a proyectar todo ese mundo interno. Están, podríamos hacer dos bloques, ¿no? Creencias potenciadoras, que esas, bueno, están genial, pero luego estarían las creencias limitantes. ¿Qué son y cómo nos afectan? Porque estas sí que nos pueden hacer jugarretas, ¿no? Bueno, para mí, fíjate, yo no hablaría de creencias positivas y negativas, puesto que todas ellas tienen un fin, una intención positiva como coach, ¿sabes que esto es así? En todas las creencias están ahí para que podamos librarnos de una situación o de un peligro, pero esto es a nivel de nuestro subconsciente, del cual compartimos un 97% con el reino animal. Entonces, lo primero, para saber qué creencias tenemos, es cuestionarnos. ¿Por qué estoy viviendo esta situación y de esta manera? Normalmente, detrás de los porqués vamos a encontrar una creencia, detrás de los miedos vamos a encontrar una creencia, detrás de las situaciones que se repiten vamos a encontrar una creencia, de los excesos, algo que es desmesurado en nuestra vida vamos a encontrar una creencia. Entonces, tenemos muchos caminos muy fáciles con los que podamos identificarlas. Y después me gustaría agregar aquí, yo en la página web tengo un artículo que precisamente lo dediqué a ello, a detectar las creencias, a poder también gestionarlas y transformarlas. Y tengo uno que es para las creencias en general y otro que es para la abundancia en particular. Pero ya os digo, sobre todo es el hecho de cuestionarnos. No dar, no asentir que mi vida sea así porque es lo que me ha tocado vivir, no. Ahora es momento de que podamos emprender como seres humanos pluripotenciales, porque tenemos todos los recursos y que si en algún momento tenemos un problema, nos topamos con algo que interpretamos como un problema, que sepamos que siempre lleva intrínseco su solución. No podemos vivir en ningún caso, en ninguna situación para la que no estemos preparados y tengamos las herramientas para salir adelante. ¡Qué buen mensaje ese! Y no resignarnos, ¿no? Siempre cuestionarnos. Por supuesto, eso es. ¿Cuáles son las fuentes, por decirlo de alguna manera, poner palabras, por las que construimos o heredamos nuestras creencias? Vale. Bueno, cada ser humano estamos estructurados en un árbol genealógico. Damos por hecho que podemos tener los ojos iguales que el abuelo, o la sonrisa igual que la abuela, o estar tan temperamental como el tío tal, ¿no? Y además de eso, y todos los rasgos físicos, le damos esos patrones, esas creencias, que vienen a resumir todo lo que se ha vivido más arriba. Actitudes, decisiones que han dado un éxito para la persona en cuestión, pero también esas otras que han llevado a un sufrimiento que no se ha podido trascender, un sufrimiento que normalmente se acalla, no se expresa, y nosotros en esta generación, bueno, cada generación venimos a ello, a poder recoger ese sufrimiento y poder transformarlo. Entonces, una vez que el óvulo y el espermatozoide se unen en el momento de la concepción, ya recibimos por cascada biológica todas esas creencias también, tanto del linaje materno como del linaje paterno. De la misma forma, en ese momento de la concepción y durante los nueve primeros meses, mientras que estamos dentro del útero materno, así como los tres primeros años de edad, compartimos emocionalmente todo el universo de nuestra madre. No hay dos inconscientes, sino uno, y es el que se está manifestando. Esto quiere decir que cualquier situación que viva nuestra madre, nosotros lo estamos viviendo en primera persona. Cada miedo, cada inseguridad, cada insatisfacción, nosotros las estamos haciendo nuestras. Todas las creencias del árbol, todas las creencias de ese proyecto sentido gestacional, como es denominado, después vamos a ponerlo en práctica en nuestra vida, en los primeros años. Vamos a despertar algunas de esas creencias. Pero en nuestros primeros años, ¿qué ocurre? Que como niños tenemos unos referentes en nuestros padres y tampoco tenemos los recursos que vamos obteniendo con la vida, que es la mayor sabia la que está ahí para aportarnos lo que necesitamos. Entonces, en esos primeros años, lejos de poder solucionar eso que me plantea la vida, al final la vida es uno mismo que te pone delante para que tú puedas gestionar esto que has venido a vivir, a evolucionar, lo que no podemos gestionar va formando también otras creencias, aparte de todas ellas. Entonces, lo que escuchamos y lo que vemos de papá y de mamá, de las personas adultas, de nuestros hermanos mayores, todas esas personas que están en nuestro entorno más cercano, en nuestra familia nuclear, va a hacer que se conviertan también en pensamientos en nuestra mente. De tal manera que si, por ejemplo, papá me ha repetido que no valgo para nada, yo cuando sea adulta da igual que papá esté y ya no me lo diga, o que papá no esté, porque esa voz va a permanecer en mi mente y me va a impedir hacer cosas porque si no valgo para nada, ¿cómo me voy a poner a hacer esto? Entonces, serían esos tres pilares de donde recogemos las creencias. Yo le quería preguntar a María Ángeles, porque en el libro de Bruce Lipton, La biología de la creencia, él hace referencia a que hasta el siglo XVII, pues, se tenía la concepción, ¿no?, que mente y cuerpo estaban unidos. Sin embargo, en ese momento, concretamente, bueno, Descartes hace esa división y hoy en día seguimos, pues, con esa concepción, ya menos afortunadamente, hay mucha gente que ya no pensamos, o sea, que no pensamos así. Pero sí que en la ciencia y la medicina, sobre todo occidental, sigue pensando en, o separando, mente y cuerpo. ¿Nos puedes explicar qué es esto de creencia y biología? ¿Cómo se pueden unir o cómo van juntas? Las creencias, como estamos hablando hace un momento, podemos identificarlas a través de nuestra observación, no solamente en lo que vamos viviendo, sino también se ven reflejadas en nuestro cuerpo. Cualquier pensamiento que tengamos, que nos lleve a una acción, que realmente sintamos que no queremos hacer, nuestro cuerpo va a reaccionar y nos va a mostrar esa incoherencia con la que nos estamos mostrando al mundo. Valga la redundancia. Es decir, con un ejemplo sencillo. Nuestro cuerpo, y esto es un estudio basado en las cinco leyes biológicas que desarrolló el doctor Hammer, de la nueva medicina germánica, nuestro cuerpo, a mí me gusta decir, que es un perfecto GPS. Cada órgano, es más, cada tejido, puesto que hay órganos, por ejemplo, como el riñón, tiene tres tejidos diferentes por los que se compone, nos va a invitar a que miremos qué situación estamos llevando a cabo con la que no estamos realmente conformes. Lo estamos haciendo por el que dirán, por qué es lo que se espera de mí, por qué cómo voy a hacer esto si me van a dejar de querer. Y ahí tendríamos el patrón del niño hacia la mirada de los padres para ser visto, para ser querido. En el momento en el que en cualquier situación no actuamos como realmente deseamos, una de las formas que tiene la vida de ponernos eso de frente, de decirnos, pero tú qué estás haciendo si realmente no quieres hacer esto, ¿para qué estás teniendo este tipo de comportamiento, de conducta o de decisión? Es a través de nuestro cuerpo. Entonces, la biología habla. Y yo te pongo ese ejemplo que te comentaba. El tobillo es una parte de nuestro cuerpo que según lo movamos el pie hacia un sentido o hacia el otro vamos a tomar una dirección o vamos a tomar otra. Si a mí se me plantea la opción de ir a visitarnos a mis suegros y a mí no me apetece nada ir porque además tengo un dolor de cabeza horrible, pero ¿cómo no voy a ir? Si mi marido se va a enfadar y mis suegros, ¿qué van a decir? Si yo, a pesar de no querer ir, voy, mi tobillo puede lesionarse. Puedo tener un esguince o puedo tener cualquier otra afectación que me está indicando que realmente estoy haciendo algo que no quiero. Acuerdo, María Ángeles. No sabemos a veces, ¿no? Hasta qué punto no somos conscientes muchas veces de las cosas que hacemos como, bueno, pues lo que tú decías, el ir a ver a mis suegros, bueno, pues es una tontería, ¿no? Pero nuestro día a día, al final, esas tonterías hay muchas y van sumando. Nuestro día a día está formado a base de decisiones. Muchas veces son decisiones nimias, prácticamente imperceptibles, que no dejan, no dejan tampoco un rastro, pero hay otras que sí. Y a diferencia del reino animal, en el reino animal hay un confrontamiento, un animal con otro, y ya está, y se pasó, pero nosotros no. Nosotros podemos seguir con ese rumrum, dándole vueltas en nuestra cabeza y estamos haciendo eso que podría ser un pequeño conflicto, algo mucho más intenso y que con esa misma intensidad emocional que lo estamos viviendo, va a ser con la misma intensidad física que lo vamos a sentir después. Hablando de esto, de biología y medicina, ¿no? ¿Cómo se relaciona, porque le estás echando un vistazo a tu web y habla sobre esto, del efecto placebo, ¿cómo se relaciona el efecto placebo con las creencias? Precisamente, es lo que comentábamos cuando hablábamos de la definición de la creencia. Si yo lo que creo lo convierto en algo certero, algo que sentencio, que eso es así, si yo tomo, por ejemplo, un medicamento que me están dando y que me está diciendo el médico de turno en el cual confío plenamente porque lo considero un buen médico, un buen profesional y no tiene por qué no ser así, pero si a eso le sumo que eso que me está ofreciendo yo lo tomo como que es lo que me va a curar, por supuesto me va a curar. Da igual lo que me dé. O sea, hay pruebas realizadas que en lugar de dar un medicamento se han dado golosinas con esa forma característica de, por ejemplo, de una pastilla, ¿no? y la persona se ha curado porque es lo que ella cree y de la misma forma puede ser en el otro sentido. Está el placebo y está el nocebo. Si yo creo que si no es a base de un medicamento yo no me voy a curar, da igual lo que haga. Puedo hacerme una lectura de registros como tú dices, puedo hacer una sesión de biodescodificación, mirar qué me está diciendo mi síntoma a través de una consulta con la nueva medicina germánica que me va a dar lo mismo. Por eso es primordial, es muy importante que la persona dé el paso a querer saber algo más. Porque si no se cree eso es mejor que no haga nada. Porque no va a surtir ningún tipo de efecto. Claro, es que muchas veces puede ser que nos curemos de una enfermedad y en esta enfermedad nos curamos pero luego nos sale por otro lado porque realmente no se ha curado. ¿Cuántas personas mira, yo consulté con una mujer, una señora que tenía constantemente úlceras. Úlceras en el estómago pero llevaba años. Ella ya no sabía qué hacer. Había probado de todo, le habían llegado a operar pero ella seguía, seguía y seguía. El estómago se ocupa de aceptar o no aceptar lo que yo me como, lo que yo me trago. Mientras esa persona no tome conciencia de que hay muchas situaciones que se está tragando sin querer hacerlo, su estómago va a seguir cumpliendo su función. Va a tener que mandar mucho más ácido clorídico, se van preparando para poder digerir todo eso. Entonces, precisamente lo que tú dices, ¿no? podemos poner tiritas pero eso son parches y afortunadamente también muchas veces nos enfermamos inconscientemente y también nos sanamos inconscientemente. Algo cambia en nuestra vida. Si yo, por ejemplo, estoy en un trabajo con un jefe que constantemente me está machacando, me está exigiendo que ahí tendríamos que mirar qué pasa ahí en su núcleo familiar con su papá, con la autoridad sobre todo, pero si yo tengo esa situación y yo me estoy desvalorizando, estoy sintiendo que se me echa demasiado peso en las espaldas y empiezan a resentirse las vértebras dorsales y los hombros y de repente sacan a ese jefe, ella hace un cambio también paralelo en su vida y aunque no lo relacione, se está dando al unísono y está haciendo que deje de tener ese problema en su espalda. Y así pasa sucesivamente con cada situación. Perfecto. Como para quien se acaba de incorporar, hoy estamos hablando con María Ángeles Cámara, estamos hablando sobre las creencias y cómo nos afectan en nuestra vida y estábamos hablando sobre el efecto placebo y bueno, nos ha dado unas pequeñas pinceladas pero me gustaría que nos explicas un poco más que quizás un término que no se utiliza tanto o no se sabe tanto, que es el efecto nocebo, ¿qué es y cómo nos afecta el nocebo? El efecto nocebo lo vinculo más que nada a lo físico, a la salud, a la enfermedad en este caso, en la dualidad, es si yo algo creo que me puede dañar también me va a dañar. Mira, Ana, en los casos de sobrepeso y obesidad, yo te diría cada persona es un mundo, por supuesto, pero hay uno de los conflictos es el conflicto de la silueta, cuando yo me miro y yo me veo, si yo me veo gorda, cuando yo me estoy mirando, si ya estoy emitiendo el juicio de qué gorda estoy, estoy perpetuando ese conflicto, o por ejemplo, si eso que se come ya lo está haciendo desde el juicio, me estoy comiendo grasa, esto me va a engordar, me estoy comiendo dulce, esto no me viene bien, voy a seguir cogiendo kilos, estoy sentenciando, como te decía, las creencias son eso, sentencio a través de mi pensamiento y de mi palabra, por supuesto, también lo expresamos muchas veces, entonces, yo animaría a que todo aquello que deseemos hacer, lo hagamos con gusto, eso no va a hacer que mi cuerpo asuma esos kilos de más, esa protección que es la grasa. La coherencia, que muchas veces no la conocemos, no la aplicamos en nuestra vida, en nuestro día a día y si fuésemos más coherentes, pues nos irían mucho mejor las cosas en muchas ocasiones. Claro que sí. Pero a veces no solamente pensar en positivo pues hace que nuestra mente subconsciente provoque cambios, quiero decir que muchas veces estas creencias las podemos cambiar de diferentes formas. Tú, por ejemplo, una de las técnicas que utilizas para cambiar, modificar creencias limitantes es el tetahilin, ¿no? Eso es. ¿Qué es el tetahilin? A ver, algo de lo que has dicho ahora mismo, no siempre pensar en positivo, has dicho. La coherencia en esa unicidad que somos tiene que ir todo de la mano, no es solamente el pensamiento, es la emoción que es el cuerpo y es esa plenitud con la que podemos gozar cuando sabemos que realmente estamos haciendo lo que queremos hacer. Desde el impulso del corazón me está llamando a hacer mi alma o mi ser esencial como lo quieras llamar. Entonces, si yo tengo un pensamiento positivo pero ese pensamiento no va acompañado de una emoción, me va a dar igual. Yo me puedo repetir constantemente, soy abundante, pero mi creencia es como que yo eso no me lo creo y como voy a ser abundante y no hay esa emoción de gratitud, de poder estar satisfecha por lo que la vida me está generando. Desde el momento que abrimos los ojos por la mañana ya somos abundantes, estamos vivos, estamos respirando, estamos tomando ese día como un cuadro que está en blanco y que podamos redecorarlo con lo que nosotros deseemos. Entonces, ahí empieza la abundancia, no lo perdemos. Conectar con la emoción que vaya vinculada al pensamiento es fundamental para que haya cambios. Después, en cuanto al tetahealing, el tetahealing es una de las herramientas, de las muchas herramientas que existen para poder facilitar ese cambio. Con el tetahealing se alcanza una onda cerebral teta que es muy similar a la que se alcanza con la hipnosis en la cual los cambios son más profundos. Con el tetahealing, además de ese cambio de creencias, se insertan sentimientos que van reforzando la creencia. No es solamente que llegue alguien y que diga yo tengo la creencia de que el dinero no llueve del cielo. No es eso y ya se trabaja y se cambia la creencia, no. Hay una investigación, tenemos que saber tomar conciencia de por qué yo pienso de esa forma. ¿Qué ha pasado en mi árbol? ¿Desde dónde se ha vivido para que el dinero cueste ganarlo? Porque somos fieles a nuestro árbol. Entonces es un proceso en el cual después con el tetahealing sí se puede agilizar el hecho de cambiarla. Pero hay una parte muy importante que es la biológica y que siempre la tenemos que considerar. Porque para algo estamos viviendo esa experiencia. Vivimos una experiencia por ejemplo de escasez porque ya se ha vivido más arriba o porque el dinero ha supuesto el riesgo de que una familia se separe, por ejemplo. hay algo que ha pasado por el cual si yo tengo dinero es perjudicial y puede acarrear que mi familia vuelva a pasar por lo mismo. La creencia entonces que va a ser que si yo no tengo dinero voy a evitar esa situación. Entonces siempre es importante buscar el origen y después con cualquiera de esas técnicas se puede llegar a cambiar la creencia. Sí, claro no solamente detectar la creencia que está muy bien y es necesario la toma de consciencia que es fundamental para que ese cambio se dé. Sí, perdona voy a interrumpirte. Además de eso cuando yo tomo consciencia de algo está muy bien porque ya hay una comprensión pero de nada sirve la teoría de la comprensión si no se pasa a la acción. Si por ejemplo yo tengo en mí la creencia de que puedo errar hablando en público y me entra mucho miedo me entra muchos nervios y tengo esa creencia pero nunca doy el paso venciendo el miedo porque el miedo al final siempre me está indicando por donde tengo que ir si yo no doy ese paso me da igual en manos de quien me ponga para que me ayude a cambiar esa creencia. Entonces el terapeuta el acompañante sí te va a acompañar a ese momento a donde llegamos a la puerta y te la va a mostrar y te va a decir mira esto viene por aquí el sufrimiento que ha habido aquí se hace un trabajo también con los ancestros que es precioso y que da una apertura de corazón enorme y además de todo eso la persona tiene que pasar a la acción tiene que ponerlo en práctica entonces tenemos que salir del paradigma de que voy al médico me da una pastilla y ya me pongo bueno no tenemos que hacer algo más para mí es un como un tablero de ajedrez que me toca mover ficha cuando ya sé eso me toca mover ficha porque si no me quedo en el mismo sitio y si estamos en el mismo sitio nunca voy a tener o a obtener otro tipo de situación diferente voy a estar repitiendo y repitiendo constantemente efectivamente si lo hablábamos te acuerdas en la conversación que tuvimos previa tú y yo lo importante que es la acción ¿no? eso es nosotros podemos cambiar creencias y hacer mil técnicas pero si no pasamos a la acción si no nos enfrentamos esos miedos efectivamente bueno ya nos has contado un poco el tetahilin no sé si quieres añadir algo más sobre qué beneficios utilidades más podemos obtener con esta técnica o tú quizá aplicas también alguna otra no sé si nos quieres contar algo más sobre esto a ver yo a no ser que una persona venga pidiendo una sesión determinada de tetahilin o de biodescodificación o de hipnosis lo que hago simplemente es recibir a la persona tú eres terapeuta también entras en comunión con esa persona ya no hay dos personas es una sola y entonces para mí lo más adecuado y lo que más beneficios va a otorgar a ambas partes porque estamos las dos involucradas es dejarte llevar la sesión fluye y se da se da lo mejor yo por ejemplo trabajo mucho con el árbol genealógico pienso que que ahí tenemos un tesoro y que tenemos que explotar porque es maravilloso realmente y cuando estamos cuando estamos en el árbol Ana si hacemos un compendio de todo lo que está sucediendo en la sesión en ese momento te das cuenta que es maravilloso repito porque la persona te puede venir con muy poquitos datos puede venir a una sesión y decirte mira he podido recoger muchos datos de mi familia materna pero de mi familia paterna es que prácticamente no conozco a mi padre se marchó diciendo yo una niña y es tan mágico que la persona cada vez que viene a la sesión accede con lo que realmente le va a servir para esa sesión nada sobra ni nada falta es eso es eso concreto el ser humano estamos acostumbrados a pensar a creer que si lo controlamos si controlamos esto que está pasando va a ser mejor mi vida va a cambiar y es totalmente lo contrario si yo suelto yo me dejo llevar por la vida atendiendo a cómo me siento atendiendo a esa coherencia que tú mencionabas que es importantísima la vida nos protege es como una mamá para mí es una mamá amorosa que nos lleva muy despacito de la mano por donde podemos ir pero si nosotros en lugar de permitir eso como los niños enrabiatados nos enfadamos y queremos hacer otra cosa que realmente no nos viene bien entonces la vida nos tiene que parar que dar la oportunidad de que nos miremos eso es así es yo le quería hacer la pregunta a María Ángeles que cuáles si nos puede decir cuáles son bueno pues las creencias más habituales que ella ve en consulta o que el ser humano más tendemos a a tener ¿no? bueno pues como he dicho antes las creencias en relación al dinero la abundancia pensar que todo tiene que ser con sacrificio y con esfuerzo eso nos bloquea y nos impide que podamos conseguir ese dinero porque simplemente lo merecemos o sea todas las personas que estamos en esta tercera dimensión en el planeta tierra merecemos y tenemos el derecho para poder disfrutarlo y sin embargo desde esas creencias el dinero no cae en el cielo no crecen los árboles mejor pobre pero honrado porque si nos observáramos nuestra forma de hablar lo dice todo entonces con nada que nos detengamos un momento o cuando no sé tienes que pagar una sesión y te cuesta sacar ese dinero esos gestos hacen que nos mantengamos en la escasez en relación por ejemplo a las parejas si en nuestro árbol ha habido maltratos o ha habido abusos o ha habido violaciones dentro del matrimonio es decir cuando no se han querido tener relaciones y simplemente se ha sentido para que la pareja no se enfade o lo que fuera bueno pues todos los hombres son iguales realmente todos los hombres son iguales ¿qué ocurre? desde esas creencias las creencias son como un cartel luminoso que llevamos en la frente imagínate que para mí todos los hombres son iguales porque en mi familia todos los hombres han sido no sé maltratadores o han bebido mucho por ejemplo yo desde ese cartel que aunque yo no sepa porque está a nivel inconsciente que lo llevo ahí lo único que voy a hacer es atraer a mi vida a hombres maltratadores o hombres que beban mucho porque esa es mi creencia y ahora tengo que verificar en mí por eso digo que las creencias sentencian realmente la verdad es que podríamos hablar largo y tendido porque es un tema un tema muy importante tener en cuenta y bueno como se nos acaba el tiempo tampoco me quiero alargar invitaría a todo aquel que quiera y le acceder a la página el hecho de leer ese artículo de llevarlo a la práctica de apuntar las creencias y después tengo un vídeo también que sirve para poder transformarlas al menos tomar esa consciencia y saber dónde quiero estar dónde estoy ahora y a dónde me gustaría estar que es lo que me separa de eso en su página web que la voy a aunque ya tenéis todos los datos la voy a repetir www.volviendoanacer.es en su sección del blog María Ángeles tiene el artículo que nos está haciendo referencia sobre las creencias y además os lleva también al vídeo ¿no es así? eso es creencias ejercicio práctico y después el canal que tengo de YouTube con un enlace que ya está en esa misma página lo pueden hacer la meditación para ese cambio una vez que esté detectada la creencia que se quiere transformar que se quiere cambiar bueno pues este regalo tan maravilloso que nos hace María Ángeles aprovechémoslo y beneficiémonos de ello ¿no? no sé si quieres apuntar algo más María Ángeles antes de terminar sí me gustaría hacer hincapié en que sería conveniente que cada uno de nosotros en lugar de querer mejorar nuestra aptitud con P aptitud ante la vida las personas de nuestro entorno también nuestro trabajo los compañeros nuestros amigos cambiemos a mejorar la actitud porque la actitud me va a llevar a un crecimiento personal me va a llevar a conocerme mejor a darme cuenta si lo que hago realmente es porque lo estoy sintiendo o me estoy obligando porque hay algún tipo de miedo la actitud es muy fácil se adquiere con conocimiento un conocimiento intelectual pero no es lo que nos va a hacer crecer entonces enfoquémonos en qué actitud quiero tener cómo me puedo relacionar con mis familiares con las personas más cercanas para alcanzar nuestros logros nuestros objetivos todo se va a hacer de una manera mucho más sencilla pues con ese mensaje nos quedamos María Ángeles muchísimas gracias no te vayas todavía y ya sé ya cerramos un abrazo muy fuerte Ana muchas gracias y un abrazo muy fuerte también para todo aquel que esté escuchándonos y viendo muchas gracias a ti María que les ha sido un placer y bueno pues esperemos que esta sea la primera de muchas veces que nos acompañes claro que sí gracias a ti gracias 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 por ver el video.